El cambio climático está generando serios efectos en nuestro país. Este año los productores de Osorno tuvieron que reducir a la mitad su producción por falta de agua. La UNEMI de los Lagos ha tenido que aplicar planes de emergencia para hacer más eficiente el riego. La nota es de Inet Osorno Televisión. La UNEMI en la región de los Lagos está implementando políticas para combatir el déficit hídrico que afecta a la región de los Lagos. Lo señaló en Osorno el director regional de la entidad Alejandro Vergés, que eso tuvo que en la provincia de Osorno la comuna más afectada es San Juan de la Costa. Lo que está referido especialmente al apoyo a las comunas por la situación de déficit hídrico se mantiene en los mismos términos que en la temporada anterior. El señor intendente ha instruido a través de nosotros mismos el apoyo a las comunas en la medida que ellos lo van requiriendo. Por lo tanto, las comunas que tengan requerimientos o solicitudes de camiones aljibes, definitivamente además de realizar el trámite pertinente, van a contar con el apoyo que la comunidad tenga. En el bien entendido también de que nuestro sistema se apoya en las comunas. Entonces, por lo tanto, los medios de las comunas se suman a los medios que ONEMI, a través de la dirección regional, pone a disposición. Vergés dijo que la situación aún no es grave y que las comunas que presentan déficit hídrico están siendo atendidas oportunamente. Particularmente en la región de los lagos, me atrevería a decir que San Juan de la Costa, Castro, Ancud, Puerto Montt, Calbuco, son las comunas más afectadas. Dentro de la provincia de Osorno, definitivamente San Juan de la Costa, que ya nos ha hecho los requerimientos, al señor alcalde se le han otorgado los medios para que apoye a las comunidades. Eso es particularmente en déficit hídrico. Según el director regional de la ONEMI en la región de los lagos, la situación de sequía se ha mantenido. O no más benigno que la temporada anterior. Por lo tanto, estamos preparados para ir afrontando minuto a minuto, en instancia a instancia, los requerimientos que se nos hagan para apoyar a la población. Por su parte, la Ceremi de Agricultura de la región de los lagos, Pamela Bertín, se refirió a la falta de agua que existe en la zona, puntualizando en que en la región de los lagos no existe cultura de riego. La secretaria regional ministerial explicó que este déficit se debe principalmente al cambio climático, indicando que se han registrado modificaciones importantes en la agricultura, situación que hace años no ocurría. Vamos al sur del país. Uno de los parques favoritos de los niños de Punta Arenas está seriamente dañado. Resbalines oxidados y columpios sin asientos han provocado indignación en la comunidad de Magallanes. Por ser un peligro para los más pequeños, el informe es de Alejandra Vera, de ITV Patagonia. Es el lugar favorito de los más pequeños de la casa, sobre todo en tiempo de vacaciones. Por sus figuras variadas de dinosaurios de colores, insectos, casas de muñecas, entre otros. Atractivo, fue entregado como espacio recreativo para la comunidad hace cinco años. Hoy, el deterioro es notable. Los padres que cada fin de semana visitan el parque, piden que las autoridades mantengan el lugar, para que no termine en ruinas. Bastante deteriorados, porque falta mantenimiento. Eso es todo, y sobre todo los niños que se pueden dañar con los desperfectos del juego. Bastante deteriorados, digamos, por material que está en estos hechos fabricados, digamos, o desideñados, de poca duración, digamos. Y por eso esto de mayor uso, digamos, viene mucha gente, niños principalmente, deberían tener otro tipo de material que sea más contundente, digamos, para que tenga más resistencia a la cantidad de niños que vienen a jugar, porque vienen a pasear un rato a divertirnos. Claro, tiene que ser algo más mejor que este. Los chicos vienen a entretenerse acá. Y uno, en la única parte que viene, los saca a divertirse los fines de semana. ¿Le llama la atención porque son dinosaurios? Sí, no, es muy bonita. Tiene falta más diseño y arreglarla más. El parque para los niños, habilitado en la costanera del Estrecho, permite el paseo, la integración y la identidad, tanto de los ciudadanos como de los visitantes. Talca, París y Londres se llama el nuevo largometraje que va a ser filmado en Talca y que va a contar con actores como Pablo Macaya, Loreto Aravena y Alejandra Trejo. La película cuenta la historia de Pedro, un hombre que para financiar la operación de su hijo organiza un partido entre las viejas glorias del Club Rangers y Curicó Unido. Valesca Fajardo, de Contivision, nos cuenta. Una excelente noticia para las autoridades y comunidad maulina es la grabación de la primera película enfocada en la ciudad trueno denominada Talca, París y Londres. El largometraje es dirigido por Vladimir Rivera, oriundo de Parral y producido por Marco Díaz, realizador nacido en Molina y será financiado con aportes de la Municipalidad de Talca y de la empresa privada. Nosotros somos de la primera región, Marco el productor, yo como director. Sin embargo, trabajamos mucho en Santiago, pero surgió a partir de la idea de poder desarrollar un proyecto regional para potenciar la imagen regional, en este caso Talca. Y presentamos una historia, la cual a la gente encargada acá en Talca le gustó y la que queremos desarrollar. Para nosotros es una alegría tremenda decir que la municipalidad y antes locales, cultura local y además empresa privada local financian este tipo de iniciativas, es muy extraño en este país y por lo tanto es una iniciativa que nos parece súper valorable y aplaudible. La película cuenta la historia de Pedro, quien necesita ayudar a su hijo para financiar una operación por lo que organiza un partido entre las viejas glorias del Club Rangers y Curico Unido. Cuando se está administrando una ciudad y llega alguien con la idea de desarrollar una película en nuestra ciudad para mí es algo inédito. Es la primera vez que ha ocurrido algo así en la ciudad y obviamente uno como alcalde lo que más va a querer es apoyar, es entregar todo ese respaldo para que esto resulte y resulte bien porque sin duda lo que estamos haciendo es historia. Estamos recuperando una historia, estamos mostrándole al mundo entero quiénes somos, qué es lo que hacemos en esta ciudad y de qué vivimos en esta ciudad y eso creo que es muy bonito. El largometraje será protagonizado por grandes actores, Pablo Macaya, Loreto Aravena, Alejandro Trejo y otros importantes talentos nacionales y se comenzará a rodar en mayo de 2016. Entre marzo y abril se abrirá un proceso de casting para que los maulinos puedan postular y participar como extras en esta producción. Ponga atención a lo siguiente porque las altas temperaturas han provocado el aumento de la temida araña de rincón cuyo veneno puede ser mortal. En caso de ser mordido por esta araña lo aconsejable es lavar la zona afectada con agua y jabón, aplicar frío en la zona y acudir lo más pronto posible a un servicio de urgencia para evitar su aparición es necesario realizar aseo exhaustivo en la casa, sobre todo en lugares oscuros y escondidos y separar 10 a 15 centímetros la cama de las paredes. Con estos consejos nos vamos a la pausa y ya regresamos a Portavoz Noticias. Digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quiemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y realiza acciones de prevención en áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. En esta escuela nadie te va a recibir con una fiesta mechona. Para ingresar se necesita más que un buen puntaje, más que entrega, más que vocación. Acaso no entran los mejores y ya te puedes imaginar quiénes son los que egresan. Porque si esta escuela fuese para todos, no sería para ti. Postula a la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile y conviértete en el oficial que Chile merece.